Bueno, y pasando a otros temas, fíjense que hablando del sismo del pasado 19 de septiembre, pues no solo dejó mucho dolor y sufrimiento para personas, familias, sino también una gran cantidad de historias que contar, y de eso se va a tratar el documental Réplica, donde participarán muchas figuras del espectáculo, así que veamos lo que sucedió en su presentación. En los estudios Churubusco, bajo la dirección de Oliver Victoria, comenzaron las filmaciones del documental Réplica, el cual retrata las experiencias vividas en la Ciudad de México durante el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017. Es para el recuerdo del temblor del 19 de septiembre, y toda esta gente que murió, nosotros somos de los muertos, y los que sobrevivieron, que pretendemos que con este proyecto se les dé una ayuda, porque ha sido terrible para mucha gente que en este momento se le acabó la vida. El señor Otocirgo es el encargado de contar parte de una historia muy dolorosa. Es el tío de un chico, un fotógrafo, que es hijo de ella, que en la calle de Amsterdam se cayó el edificio y estuvo algún tiempo. Él vivo, vivo, pero con sus padres muertos sobre él. Mike Viaggio confesó sensibilizarse al máximo para contar la historia de su personaje. Mira, el personaje, o realmente la persona a la que voy a representar, se llama Héctor. Sí, él es un ingeniero, y él es un damnificado. Se le cayó su casa, él está en un multifamiliar, y es desde el principio como uno va saliendo. Sí, empieza a temblar, sales de tu casa, empiezas a ver la casa y de pronto ves cómo se cae. Entonces toda esa sensación y todo lo que va viviendo es lo que me toca a mí representar. La cinta en la cual también participan Bárbara Mori, Geraldine Bazán y Rosa María Bianchi, entre otros, está planeada a estrenarse a nivel nacional el próximo 19 de septiembre. Para Blabla Show, Emanuel Irala Hawk. Oiga, bueno, por allá andaba Bárbara Mori. Bueno, qué lástima que no tuvimos entrevista con ella también para saber su papel. Bien importante, nada más rapidísimo decirlo, que en este trabajo también participan, por ejemplo, como guionista y Arriaga, este maravilloso guionista de Babel, Guillermo Arriaga, de Babel, de Amores Perros, de 21 Grams, junto con Alejandro González Iñárritu, que luego se pelean y bueno, ya no quieren saber nada el uno del otro. Y Carlos Reigadas, que ha hecho películas maravillosas como por ejemplo Batalla en el Cielo y Japón. Juanquito. Pues ya, ya veremos allá el amor, y qué raro que no tuvimos palabras de ella. Pues sí, más adelante. Márcale. Márcale para ver qué opina. A ver.